en el jugado de letras y garantía de cura ni la web se desarrolla audiencia de control de la detención de una amputada por el delito de obstrucción a la investigación quien en primera instancia habría denunciado electabilidad de su hijo de seis años quien posteriormente fue hallado en la localidad de victoria junto a la expareja del progenitor quien contaba con el consentimiento de la madre se decretó la ilegalidad de la detención debido a que el juicio del tribunal el ministerio público no logró fundar suficientemente la hipótesis de flagrancia del artículo 130 letrada del código procesal penal sin embargo ésta fue formalizada y se fijó un plazo de investigación de tres meses sin medidas cautelares en atención a que ello no fue solicitado por el ente persecutor acto seguido pensando en el interés superior del niño el tribunal en conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 71 de la ley que crea los tribunales de familia se desarrolló una audiencia inmediata en esta materia en la que se decidió decretar en favor del niño la medida cautelar correspondiente a otorgar el cuidado personal proteccional provisorio a una tía por línea materna por la posible negligencia de la progenitora ya que ésta entregó diversos relatos incongruentes durante la audiencia los que dejarían en claro que envió sólo un niño pequeño en un bus desde la comuna de curanilaue a cañete con todos los riesgos que ello puede conllevar posteriormente y tras dictar la medida el tribunal se declaró incompetente y remitió los antecedentes al juzgado de letras y familia arauco ya que tanto la madre como el niño tienen domicilio estable en dicha comuna y además ya existe en tramitación una causa de cumplimiento de medida de protección en dicha sede de la comuna de curanila de la casa de la casa Gracias por ver el video.